La gente realmente no es dueña de su dinero. No se le permitirá transferir la cantidad necesaria al extranjero cuando la necesite. Su cuenta puede ser secuestrada por intrusos o bloqueada por bancos. Queremos que las personas puedan gestionar su dinero sin restricciones regionales en los pagos y sin temor a perder sus fondos. Debido a esto, inventamos Cryptolux. Cryptolux intercambia todas las criptomonedas populares por token CLX internos. Los tokens CLX se pueden enviar entre sí de inmediato, con una comisión mínima y sin restricciones regionales. Blockchain y la descentralización protegerán a los usuarios contra piratería informática o fraude. Y nuestro contrato inteligente abonará una parte de los beneficios de la plataforma a los titulares de las fichas CLX. Bienvenido al mundo financiero sin límites. Participe en la venta de tokens de Cryptolux y obtenga un ingreso pasivo estable ahora.